Quisiera decir, sé que usted lo puede aclarar en este artículo. Obviamente, obviamente. A ver, yo creo que todavía no se terminan las cosas que se dicen por ahí entre medio de los medios, pero nunca se puede comprobar nada, ¿no? Solamente ensuciar a la persona, en mi caso, a mi nombre. Imagínese que yo tuve una separación con mi ex señora. Sí, casos que pasan con muchas familias. En todo el mundo pasa, pero no. Justamente a Gastón Millicay lo pone en primera plana porque se separó de la mujer. Ah, nadie, todos se pueden separar menos yo. Es una cosa de loco. Claro, lo que pasa es que Gastón Millicay no es cualquier otra persona. No sé si me hago entender. Usted fue un funcionario importante de la provincia de La Rioja y además... Mire, en realidad, el otra vez lo escuchaba a Pagoto, el chico este, ¿no? Que él decía, nosotros estamos con el caso este de Millicay, no puede ser que la justicia lo apaño. Imagínate, él ni estaba en el caso recién. Después de hablar tantas barbaridades, hacerlo público porque otra cosa no lo puede hacer. Parece que no es un buen abogado, porque si es un buen abogado, se casa la boca y presenta las cosas a la justicia como tiene que ser. Eso es lo que hay que hacer. Nada más. No, sale a... Me parece la TV de esas que salen ahí en Telefe, en Canal 13. Esto es la justicia, tiene que impresentarse, ¿no? Él agarró, salió por los medios a hablar cualquier barbaridad de todas las personas, de mi persona y de muchas personas también, ¿no? Pero me refiero a mi persona. Empezó a hablar Macana y decía, nosotros vamos a presentar en la justicia y vamos a demandar a fulano, a sultán. Él ni está en el expediente. Quien está en el expediente es la doctora Broglo, que es la madre. La madre es la que está en él. La madre, la doctora Broglo, es la que defiende a mi señora Lorena Gallardo. Y él es el hijo de la doctora Broglo y sale a decir que él que presentó, que demandó, que no sé cuántas barbaridades ha dicho. Ni estaba en el expediente. ¿Sabe qué? Se lo hice comunicar y dice, ¿para qué hablas tanta barbaridad si vos ni estás en el expediente? ¿Qué hizo el hombre? Agarró al otro día y se notificó para también ser la que defienda a Lorena Gallardo. Con su madre, ¿no? La doctora Broglo. Imagínese, es una cargada, es un chiste. O sea que ya tiene un equipo su ex, digamos, de abogado. Y la madre y el hijo. Está bien. Y yo, imagínese, obviamente que las cosas, a ver, yo me separé, me separé bien, dejé mi casa, dejé todas las cosas en mi casa. Mis hijos están bárbaros, vienen siempre a mi casa, todo el mundo me ve quedando con mi hijo. De hecho, ahora está mi hijo en mi casa, está conmigo. Con solo verlo, nomás los chicos te ves que no están mal. Lamentablemente es feo sacar esto públicamente, ¿no? Porque es una cosa, es familia, no es política. Pero me da tanta desesperación y bronca al mismo tiempo por mis hijos, no por otra cosa, ¿no? Y yo la cuota alimentaria hasta, mira, lo haría público, presento todos los recibos. Yo no le doy absolutamente ningún cheque, ninguna cosa rara. Son recibos que Lorena Gallardo, mi señora, me firma todos los meses. Yo se lo pago, pago la escuela de mi hijo, pago la ropa de mi hijo, pago la cuota alimentaria, pago todo. Pero no, quieren más, quieren más, más, más. Y bueno, esas son las peleas, nada más. Está bien. En este caso, en claro, para la gente, Gastón, porque en este diario hay copias de dos cheques que salen a nombre suyo. Uno con fecha de noviembre, diciembre, perdón, 2016, y otro con abril de este año, 2018, con el mismo monto, págese a Mirica y Luis Gastón. Y está ahí la sombría del Federal Online, de este diario. El diario este hace mención que ese cheque van pagando la cuota alimentaria a su señora. No. ¿Es cierto o no es esto? No, no, no. Lo vuelvo a repetir, Daniel, lo vuelvo a repetir, Daniel, yo tengo recibos, recibos que hago firmar a mi señora por la cuota alimentaria. Todos los recibos, son recibos, que chequen y chequen y... Yo, del año 2012, no tengo nada que ver, no soy funcionario gubernamental, no soy funcionario gubernamental, y si alguna vez puedo hacer algo que me pague un chequeo el municipio o el gobierno, pues a través de las canchitas que las tengo y que la pueden llegar a alquilar o que estoy manejando el tema de la par, pero nada que ver, digamos, una cosa nada que ver con la otra. Y no te digo que todos los meses ni todas las veces, no, una vuelta que hoy se hizo un campeonato de fútbol, de unos chicos del colegio del Ministerio de Educación que la hacen una vez al año y cosas así, pero tampoco trabajo con el gobierno, tampoco trabajo ni con el gobierno municipal ni con el gobierno provincial. Usted verá, puede pasar y ver las canchitas... Disculpe, cuando recién acaba de mencionar al Ministerio de Educación, ¿cuándo le paga al Ministerio de Educación el cheque era el Ministerio de Educación o del gobierno de la provincia? Y muchas veces me lo pagaban desde el Ministerio a través del gobierno cuando fue los campeonatos eso, pero ya te digo, Daniel, es una vez, una vez, una vez, es una vez al año, una vez al año que se hace, que se hace que lo ocupan de las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, que lo hacen una vez al año. Así que usted ve, Daniel, pasa por acá y las canchitas siempre están llenas con gente de acá, digamos, están llenas todo el tiempo, no es que a mí me haga falta trabajar gubernamentalmente. La cancha está llena con la gente de acá, y se las ve acá, que la gente de hockey, que la gente de los bomberos, de todos lados juegan acá, todos los días, todos los días, de lunes a lunes. ¿De qué es el cheque que publica el diario que se paga a nombre suyo, Gastón? Por eso le digo, puede ser de eso, de lo único, porque de otra cosa a mí no me pagan nada, sino que lo presente en la justicia, si realmente es así como dice, que lo presente, porque a mí, la verdad, que me está agravando las barbaridades que están haciendo y diciendo. Yo, en realidad, tengo acá las canchitas que pagan los impuestos que tienen que pagar, que está habilitado, que está todo bien. Y el tema con mi señora, con mi ex señora, yo le pago lo que le tengo que pagar de cuota alimentaria, y estoy bien con mi hijo, y está todo bien, digamos. Creo que mediáticamente se metió la prensa a hablar barbaridades con el abogado este, con Pagoto, con el hijo de la doctora Broglo, por barbaridades que ha dicho, por tonteras que ha dicho, que nada hay que ver, porque no hay nada, en definitiva no hay nada, no hay nada. No hay nada, ni bien, ni malo para mi ex señora, ni malo para mí, ni bien, ni malo. Está todo bien, está todo bien, digamos, está todo como tiene que ser, como le pasa a cualquier familia que se ha separado. Pero el hombre se va, deja su casa, deja absolutamente todo, sus niños quedan con su madre, sus niños lo van a ver siempre al papá, yo los busco, los llevo al colegio, normal, normal, no veo nada raro. Por eso me pongo mal, digo, pero pucha, ¿cuál es lo malo de todo esto? Y a mí, el gobierno jamás me da cheque, a mí, ni todos los meses, ni todos los días, jamás. A mí, hombre, no sale nada. De hecho, Daniel, le hago un desafío a cualquiera, a la página que dice usted, a usted, a quien sea, que me busquen a mí en todo el gobierno, yo no cobro un peso, yo no tengo una beca, no tengo un contrato, no estoy nombrado, nada. Yo no estoy nombrado en el gobierno, no tengo nada, absolutamente nada. Así que no pueden decir que yo cobro en el Banco Rioja o que el cheque, no, nada, no tengo nada. Y lo desafío a cualquiera que vaya y que reviste, vaya al Ministerio de Hacienda y que busque el nombre de Gastón Milicay, a ver si Gastón Milicay está nombrado con una categoría, con un plan, con una vestita, con algo. No, no, nada. Y del año 2012, desde que yo me fui, nada. Está bien. Lo dijo en claro para que busquen, para que se lo lleven. No, no, incluso ahí el diario, este diario hace mención que fueron a, incluso ellos dicen que fueron a la ANSEI y ahí está registrado que usted prestó servicio para el gobierno de la provincia 2010 al 2014, dice. A mayo, a mayo del 2014. No, 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 no. Yo cuando me fui, Daniel, no cobré nunca más. Nunca más. Nunca más. Ni en el año 2000. Si yo creo que me fui en el, si no me equivoco, en el año, fines del año 2012. Bueno, desde esa vez, nunca más cobré. Absolutamente nada. Ningún fondo de desempleo, ni que le vamos a seguir pagando unos pesitos, ni nada, ni cosas raras, ni nada. Nada. Así que, y eso lo puse acá, tengo comprobantes, tengo todo eso. No, está bien. Bueno, entonces, claro, Gastón, usted a su expareja no le paga con cheques, sino con recibo. Con plata le pago. Con plata. Y este cheque, bueno, después te lo va a ver, porque acá, bueno, retras, el último cheque en abril de este año, y usted dice que eso debe ser por alquiler de las canchitas a la gente del Ministerio de Educación. Sí, sí, habrá sido de eso, porque otra cosa no hay, porque no, 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 no hay otra cosa, no, no hay. No tengo otra cosa. No tengo otra cosa que eso, porque, a ver, si realmente, si realmente yo le pago, es muy fácil esto, si yo le pago a mi señora con cheques gubernamentales, no tiene que tener un cheque, tiene que tener varios, ¿no es así? Porque supuestamente lo tengo que pagar todos los meses. Bueno, que presente, si es verdad que presente de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, pero no me presenté un cheque. No me presenté un cheque. Presentame, presentame seis meses para decir, mire, acá está, esto es lo que cobra usted y usted le paga a su señora. No, 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 es eso. A eso es lo que me voy yo.